Y esta señora que va a cantar es una señora muy especial, tiene una excelente voz, una excelente preparación, tiene una puesta en escena un tanto discutible si ustedes quieren, un tanto misteriosa y en cierto modo hasta trágica, pero canta mucho, canta muy bien, tiene una preciosa canción, realmente la canción le permite mostrar todas las facultades que tiene, ya verán ustedes como no pasa inadvertida y fíjense muy bien en el peinado, en esa especie de serpiente que parece serpiente de cabello, que parece ahogarla, es una actuación un tanto trágica si quieren ustedes, pero la verdad es que es una excelente canción y una excelente cantante. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!